Bienvenido a lo más vendido, y mejor calificado. Under Armour, Storm Tactical Patrol, pantalón para hombre. Los pantalones Under Armour Storm, están hechos de una tela ripstop ultra duradera, lo suficientemente resistente como para soportar cualquier cosa que encuentres en el campo. La línea de productos Storm, utiliza un acabado repelente al agua, duradero para evitar manchas sin sacrificar la transpirabilidad. El corte más completo te dará un rango de movimiento completo durante tus misiones. La tecnología Antiolor, previene el crecimiento de microbios que causan olores, y la pretina de ingeniería elástica proporciona una comodidad superior. Las rodillas y la entrepierna reforzadas proporcionan una mayor durabilidad. Las presillas de cinturón desplazadas permitirán la colocación adecuada de la funda, mientras que los bolsillos de carga cuentan con soportes internos. Estos pantalones son duraderos e ideales para su próxima misión, o para el uso diario. Ajuste holgado, corte más completo para un rango de movimiento completo. El acabado DWR, repele el agua sin sacrificar la transpirabilidad. Tecnología antimicrobiana para combatir el olor. Tejido Ripstop ultra duradero. Entre pierna y rodilla reforzadas. Pierna recta, bolsillos de carga dobles con soportes de carga internos. Presillas de cinturón desplazadas para una colocación adecuada de la funda. Cinturilla de ingeniería elástica. No pierdas la oportunidad de adquirir este gran producto en la tienda en línea de Amazon. Todos los enlaces en la descripción. Suscríbete para recibir novedades de los mejores productos en línea.